Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis del capítulo 3 de la sexta temporada de Better Call Saul. Un episodio para el que no estaba ni de lejos preparado. En este capítulo se nos aclara una de las grandes incógnitas que teníamos con respecto a esta serie, que era qué iba a pasar con el personaje de Nacho, ya que no aparecía en Breaking Bad. Viendo la circunstancia en la que se encontraba, es decir, entre el cártel de los Salamanca y Gus Fring y el Imperio de los Pollos Hermanos, era fácil pensar que tenía un futuro poco esperanzador, pero aún así creo que todos teníamos un poquito de esperanza porque su personaje tuviera un desenlace positivo o al menos consiguiera escapar de todo esto. Pues no, este capítulo viene directamente a rompernos el corazón y ahora analizaremos cómo lo han construido, alguna simbología muy bonita que hay con respecto a su personaje en este capítulo y, cómo no, su instante final, en el cual él obtiene una pequeña victoria antes de morir. Ahora os lo explicaré. El capítulo además también avanza un poco las tramas que tienen que ver con Jimmy y con Kim, de hecho, abre o plantea una nueva. Y nada, vamos ya con el análisis en profundidad del episodio, ya sabéis, suscribíos, dejad un like para apoyar el vídeo, muchas gracias por el apoyo que ha tenido el análisis anterior. Hemos sido un montón y espero que me acompañéis a lo largo del análisis de toda la temporada, porque voy a hacer análisis capítulo a capítulo. Y nada, vamos allá. Comenzamos el episodio de una forma bastante fuerte, sobre todo a nivel de simbología y a nivel de premonición, porque sabéis que muchas veces los capítulos de Breaking Bad o incluso de Better Call Saul nos muestran cosas al inicio de los capítulos que toman sentido cuando el episodio termina, elementos que forman parte del desenlace del capítulo que se nos muestran sin contexto al inicio de los mismos. En este caso hemos visto las tiras de las cuales Nacho se va a deshacer y también el trozo del cristal con el que va a apuñalar a Juan Bolsa, el lugarteniente de Don Eladio. Si bien tenemos esta parte premonitoria, lo que más me ha gustado de esta escena es la simbología. Fijaos en que la serie nos muestra un desierto, una especie de desierto en la cual hay un montón de vegetación muerta. Tenemos troncos de árboles muertos, tenemos plantas secas y entre todas ellas hay una flor que aún sigue brillando y con muchísimo color. Nacho es esta pequeña flor en un mundo podrido. Esta escena nos está diciendo que él es la única persona en este entorno tan hostil lleno de malas personas que es capaz de mantener aún su pureza, sus colores y que es bueno entre comillas dentro de toda esta maldad. Entre todas las hojas secas o muertas, él sigue teniendo valores. Pero ¿qué viene después? La tormenta y la lluvia. Dejándonos claro que incluso a la gente buena le suceden cosas malas. Es verdad que la lluvia para una planta puede tener una simbología positiva, pero también tiene esa simbología que todo el mundo conoce de tristeza o incluso de muerte. Y con esta única secuencia inicial, la serie nos está contando bastante de lo que está por llegar. Después tenemos el instante posterior a la huida del motel en el cual Nacho decide meterse dentro de un camión. No sé hasta qué punto esto era una idea buena o mala. Es verdad que huir campo a través tampoco parece una buena idea cuando te persiguen los primos de Tuco. Pero desde luego atraparse a sí mismo dentro del camión era arriesgado, pero bueno, él consigue hundirse dentro de ese lodo o ese fango que es bastante asqueroso para evitar que lo detecten. Sin cambiar de personaje seguimos a Nacho hasta que llega a un taller. Ahí se encuentra con un hombre que le da jabón, le ayuda un poquito. Y yo en este punto empezaba a pensar que el capítulo entero se iba a centrar en el personaje de Nacho y en cómo trataba de escapar de los Salamanca, cómo Mike lo iba a encontrar, porque era como muy lineal todo lo que estábamos viendo. Pero lo que sí que he notado y creo que el capítulo es algo que transmite muy bien es que hay muchos momentos de silencio, momentos que nos están diciendo que algo va a pasar con su personaje, una especie de calma extraña, hasta que tenemos esa llamada de teléfono en la cual Nacho habla con su padre y aquí sí que sentimos un aire de despedida realmente importante. Aún así, esto no significaba que Nacho tuviera que morir, podíamos pensar que quizá iba a huir y no iba a volver nunca más a estar a su lado, pero lo que sí que nos transmite la escena es que Nacho claramente siente que está hablando con su padre por última vez. Viendo cómo termina el capítulo, esta escena realmente gana en dramatismo y nos rompe un poquito más el corazón. Vale, el capítulo aquí se rompe y vamos con Jimmy y con Kim, que siguen planeando qué hacer con Howard. Aquí hay un plan con respecto a su coche y volvemos a ver cómo Jimmy plantea duplicarlo, hacer una especie de copia del coche para hacer algo que todavía no sabemos y vuelve a ser Kim la que quiere llevar el plan un poquito más allá y robar el propio coche de Howard. Kim no se cansa esta temporada de llevar las cosas un poquito más allá de la que los está llevando el propio Jimmy. Es algo de lo que ya os hablé en los primeros capítulos, pero a mí me da bastante miedo hasta dónde puede llegar el personaje de Kim. Cuando se va a detener, qué es lo que realmente busca o cómo se siente, traspasando la línea incluso más que Jimmy. El desliz que tuvo Jimmy en el arranque de la serie, que fue hablar de Lalo Salamanca en vez de de Guzmán, ha tenido su consecuencia en este capítulo, en este cara a cara entre Susan y Kim. Me ha encantado que el personaje de Susan haya sido capaz de descubrir tirando del hilo todo lo que ha hecho Jimmy, es decir, cómo representó a Nacho, cómo ha estado tan cerca del cártel y cómo finalmente ha estado representando incluso al propio Lalo Salamanca. Que sí, que aún todo el mundo cree que está muerto y esto es importante porque puede hacer que los personajes den pasos en falso pensando que Lalo no va a volver. Aquí Kim se mantiene dura con respecto a lo que Susan está diciendo, defiende bastante a Jimmy o a Saul, pero sí que se percibe claramente que le importa lo que le está diciendo, que Lalo es un tipo que realmente ha hecho cosas muy malas y este dilema es justamente lo que le transmite a Jimmy en su casa. Con lo cual nos queda claro que sí, que Kim está traspasando ciertas barreras, pero en este tema tan grave que tiene que ver con los Salamanca y con actos tan malvados de verdad, vemos que aún tiene humanidad y es algo que le preocupa. Ahora bien, el dilema ha recaído sobre Jimmy y lo que más me preocupa a mí de la situación es que Jimmy, como se lo ha contado Kim, piensa que Lalo está muerto, con lo cual esto puede hacer que se anime a hablar, que pueda contar cosas de Lalo Salamanca pensando que él ya no puede volver a aparecer y cuando Lalo se entere de todo esto tengo miedo también de las consecuencias y de las represarias que puede tomar contra Jimmy si es que finalmente decide hablar y contar cosas del cartel. Ahora bien, si nos fijamos en la escena que tenemos de Breaking Bad en la cual Walter y Jesse Pinkman secuestran a Saúl Goodman... Aquí Saúl repite una y otra vez que él es amigo del cartel, que él no ha dicho nada y además sigue culpando a Nacho, con lo cual si pensamos que está diciendo la verdad en esta escena podríamos llegar a la conclusión de que nunca delató al cartel de los Salamanca. Pero claro, también podría estar mintiendo y sí haber contado alguna que otra cosa, con lo cual que la incertidumbre sigue ahí de qué es lo que hará Jimmy con respecto a delatar a Lalo o a mantenerse fiel entre comillas al cartel por miedo a las represalias. Volvemos a la trama de Nacho para ver cómo Mike lo ha rescatado de México, pero bajo la condición de que Nacho ha aceptado morir para salvar a su padre y para que lo dejen en paz. Es una decisión que realmente aquí yo creo que el espectador está un poco descolocado, estamos viendo cómo tiene esa última cena que recuerda bastante a las cenas que tienen en el corredor de la muerte, ese instante en el que te dan algo rico para cenar sabiendo que vas a morir al día siguiente, y también tenemos ese momento en el que Mike bebe con él. Vale, tened en cuenta que Mike era un personaje que viene de un momento realmente duro, viene de tener que haber matado en cierto momento de la historia a Werner, este ingeniero alemán que cometió un error y a quien tuvo que asesinar a sangre fría. Esto le pesó muchísimo en la conciencia por haber matado a un inocente y sentimos que el personaje de Mike vuelve a tener esa sombra detrás, cómo siente que otra persona inocente, entre comillas, que no ha hecho nada y que además ha cumplido su palabra, va a morir de una forma injusta. Y Mike insiste una y otra vez en estar cerca del momento en el que Nacho va a morir. Aquí yo creo que todos hemos hecho un montón de quinielas y cábalas pensando en que quizá Mike podía salvar a Nacho, que quizá tenía un plan más allá del de Gus para esconderlo y hacerlo desaparecer sin que Gus sospechase, o al menos era lo que quería creer y de lo que quería convencerme pensando justamente en lo que os he comentado, que no iba a querer permitir que otro inocente muriese de esa manera, pero la realidad ha sido por desgracia bastante más cruda y dura. Vuelve a aparecer Hewell, personaje ya mítico de este universo de Breaking Bad y Better Call Saul y su papel ha sido por un lado hacer esa copia de la llave que va a permitir a Jimmy y a Kim acceder al coche de Howard, veremos aún como digo para qué, hay unos cuantos posits, hay puestos en los que podemos descifrar ciertas cosas, pero es aún todo muy críptico. Pero lo que más me gusta que hace Hewell en este capítulo no es darle la llave, sino preguntarle por qué está haciendo todo esto si realmente no lo necesita. Y si os fijáis, la contestación de Jimmy diciendo que están haciendo algo bueno, casi la obra de Dios, porque esto va a ser positivo para la gente según dice él, si os dais cuenta, suena a que casi él se está queriendo convencer a sí mismo de que hacer eso es algo bueno. Para mí esto quizá es opinión personal, pero nos deja claro que él es quien se está dejando arrastrar por Kim ahora mismo, que no está del todo cómodo con la situación y que se trata de convencer justificando que esto que están haciendo tiene algún sentido más allá de una venganza personal, más allá quizá de esa ambición de Kim ahora mismo de llevar las cosas al límite. Y bueno, llegamos a la reunión final entre el cártel Salamanca, en la cual está Héctor, cosa que no me esperaba, la parte de Gus y los pollos hermanos, y también la parte de Don Eladio, como digo, representada en Juan Bolsa. Reunión cuya premonición, entre comillas, habíamos tenido, como hemos comentado, en la primera escena del capítulo. Vamos a desgranarla porque aquí ha habido cositas muy interesantes. La primera y una que me ha encantado es una mirada que Nacho le lanza a Gus. Cuando Bolsa le está preguntando continuamente quién ha sido el artífice de esta traición en la cual Lalo ha muerto, ha muerto. Nacho mira a Gus Fring y aquí me ha dado la sensación de que el todopoderoso Gus, por un momento, sentía miedo. Miedo de que delante de los Salamanca y del representante de Don Eladio, Nacho contase que ha sido Gus quien ha perpetrado todo esto. Es un pequeño instante en el que nos muestra que Nacho, por un momento, tiene poder sobre el personaje de Gus. Pero esta amenaza se cierra con otro plano también maravilloso en el que vemos la mano de Gus y cómo Nacho aparta la mirada. Esa mano de Gus simboliza lo que Gus puede hacer si Nacho lo delata. La amenaza que aún sigue presente para él. Es decir, puede matar a su padre. Por eso Nacho mantiene el trato. La segunda venganza que se toma Nacho en esta escena final es contarle a Héctor Salamanca que fue él quien le dejó en silla de ruedas. Una revelación terrible y con muchísima fuerza en la cual el actor ha estado espectacular. Michael Mando ha hecho un trabajo muy bueno en esta serie. Ha interpretado un personaje que creo que ha aportado muchísimo a la historia. Que me recuerda incluso por momentos al personaje de Jesse Pinkman. ¿Por qué os digo esto? Porque Jesse también era un personaje que estaba muchas veces atrapado en situaciones en las que Walter White le metía. Situaciones límites sin salida entre muchos bandos. Y creo que Nacho ha vivido algo similar, atrapado entre todos los bandos. Y esta revelación, como digo, es un golpe durísimo para el personaje de Héctor Salamanca. Pero es que para mí, Nacho tiene aún un momento más de poder en esta última reunión. Después de que sea capaz de quitarse las ataduras o incluso de robarle la pistola a bolsa, nos encontramos en un momento metafórico, básicamente, en el cual ha estado Nacho metido durante tantos episodios. Que es entre las pistolas de los Salamanca y las pistolas del bando de Gus. Atrapado en ese contexto. Pero aquí decide quitarse la vida él mismo. Y esto es un acto de libertad, entre comillas, final. ¿Por qué? Porque ha sido capaz de no morir ni a manos de Gus, ni a manos de los Salamanca. Sí, es algo simbólico ante un final realmente trágico. No digo que el personaje de Nacho se haya salido con la suya, ni muchísimo menos. Pero simplemente en este final ha conseguido tener dignidad y ha conseguido ser él mismo quien se quite la vida, manteniendo de alguna forma su orgullo. Y quitándole a Héctor Salamanca la posibilidad de vengarse. Fijaos cuando termina el capítulo, como sigue disparándole, aunque él ya esté muerto. Además, también ha cumplido con el plan de Gus y tiene la palabra de Mike de que su padre va a estar a salvo. Y a mí, sinceramente, la palabra de Mike me sirve. Y si él me dice que va a proteger a mi padre, le creo al 100%. Me duele el personaje de Mike. Realmente, cuando está viendo cómo él ha cogido la pistola, le dice que lo haga. No sé si se refiere a que mate a Bolsa o que mate a alguno de los que están allí. O simplemente está diciendo que se suicide porque no tiene salida. Pero creo que también esto es un golpe bastante duro para el personaje de Mike. Como digo, que ya había tenido que matar él personalmente a Werner. Y ahora he visto cómo un chico que se ha visto atrapado en algo mucho más grande que él, del cual su jefe se ha aprovechado de una forma muy cruel, ha terminado de la peor forma posible. A mí me duele que esto ocurra. Siento también que era un poco inevitable porque su trama estaba un poco agotada ya. Pero al mismo tiempo siento que quizás sea un poquito prematuro. Es decir, podían quizá haber mantenido al personaje de Nacho un poquito más y matarlo al final de esta primera parte de la temporada final. Pero si han hecho esto ahora es porque tienen pensadas tramas realmente potentes para los siguientes episodios. Con lo cual simplemente me sigo dejando llevar. Tengo muchas ganas de ver cómo sigue la historia. Y me despido con bastante pena de un personaje que creo que ha aportado, como he dicho, muchísimo a la historia. Hasta siempre Nacho, ha sido un placer. Hasta siempre Michael mando un trabajo espectacular en Better Call Saul. Y dicho esto, veremos cómo sigue la historia. Si esto realmente termina de aplacar las diferencias entre Gus y los Salamanca. Qué pasa con Jimmy, si realmente va a contar algo o no. Cómo sigue delante el plan de Howard. Cuándo va a tener lugar la inminente vuelta de Lalo Salamanca. Y todo lo que nos queda por descubrir en esta temporada final. Ya sabéis, suscribíos, dejad un like para apoyar el vídeo que es muy importante para el canal. Y para el trabajo que hacemos los youtubers día a día de seguir series o analizar temporadas enteras. Espero que la review os haya servido para mejorar un poco la experiencia de la serie. Y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!